hola mis chicos cómo estáis y si hoy para mis chicos aquí vamos con la remasterización del perfume guay de irse en lohan versión o de toilette si remasterización antes de meternos de lleno decir que claro irse logan incluso con su con el propio diseñador de siempre de esta línea de perfumes han decidido no darle un vuelco sino matizar los aromas del o de toilette y atendiendo a las quejas de baja duración de la anterior versión o de lo que han sido las últimas actualizaciones de el o de toilette de wine han decidido darle este toquecito para mejorarlo la idea ha sido mejorar este perfume siempre atendiendo a esa base que de por sí los los chicos los señores que utilizan este perfume les gusta por supuesto porque creo que es un perfume o de toilette que es es tipo versátil muy versátil entre los hombres y habrá muchos chicos que lo utilicen como su perfume diario de uso diario verdad mi pareja utilizó el o de toilette primero que tuvimos y también la versión live y lo cierto es que hombre a nosotros nos funcionaban bien siempre teniendo en cuenta pues que uno de toilette no te va a durar todo el día pero la verdad es que estas versiones me encantaban también a live muy frescas son perfumes aromáticos frescos con ese toquecito aromático limpio que aunque son perfumes como digo de sport de uso diario huelen riquísimo y te dejan un aroma personal que dices es que que bien huele mi pareja cuando lo lleva puesto verdad bueno pues aquí lo tenemos vais a ver que no tiene nada que lo distinga del anterior es más la anterior versión del o de toilette la irán retirando de las tiendas y prácticamente cuando es cuando ya hayan sido retiradas lo que vamos a encontrar es simple y sencillamente la nueva versión trabajada en el año 2022 vale bueno vamos a leer las notas y comentamos sensaciones perfume actualizado en este 2022 con notas de salida de aldeídos bergamota y jengibre notas de corazón lavanda geranio y esclareas y notas de fondo vainilla incienso de olíva no ámbar gris y cedro bueno a este o de toilette es riquísimo riquísimo ya en estos momentos nos puede durar unas cinco horitas arrastrando incluso sensaciones olfativas a ras de piel hasta la sexta hora estamos en uno de toilette es para refrescar por lo cual no está nada mal porque hay veces que compramos o de parfum que duran incluso menos o sea ahora mismo está genial yo creo que en esta duración juega muchísimo la base que hemos leído incienso ámbar gris y cedro claro tú te lo pones y te llega un aroma fresco a rabiar pero es que en el fondo tenemos agarrando el perfume a nuestra piel una base entre maderas ámbar gris y demás que esto es una gozada y nos va a ayudar mucho a alargar la duración de piel intensidad media alta al inicio lógicamente porque sale con un frescor y parte aromática importante luego se nos va a quedar sobre todo intensidad media es lo que más va a mantener sobre todo las dos tres primeras horas y luego se irá suavizando bien sensaciones lo primero es un frescor limpio unido se nota esa unión de los aldeídos a las notas frescas que nada más empezar es como una sensación de limpieza recién salido de la ducha como cuando sale si es que casi puedes oler el frescor de la piel cuando sales no casi esa humedad verdad sale fresco incluso los toquecitos de jengibre vamos a poder sentir los pocos minutos después de ponernos el perfume huele riquísimo las sensaciones fresca limpia y fantástica después mejor definición de la lavanda la lavanda pero no que sea un una lavanda tremendamente fuerte como si fuera un ambientador no está muy bien integrada con las notas frescas que hemos sentido en el principio que según se secan y se asientan en la piel vamos a sentir esa fusión con la lavanda y los toques frescos verdes de la esclarea o el geranio y a partir de ahí claro ahí es como esa primera parte tenemos en el primer momento de frescor limpio un spray fabuloso la verdad es que la salida me encanta después entramos en la parte como limpia donde entran en juego esas partes de plantas aromáticas y qué va a pasar después no se vuelve súper amaderado fíjate lo que te digo no es un perfume que en el fondo digas cedro conocemos la madera de cedro cómo puede llegar a ser de potente no no es una súper madera potente dura o pesada digamos que se nos va a quedar esa base en la piel esperando el tiempo de acuerdo se nos queda esa base de maderas y ámbar gris que por supuesto le da personalidad ojo que son notas que pero en pequeños puntitos no se comen todo el aroma sino que digamos que le van a dar puntitos aroma a la piel y se quedan esperando en la piel hasta que va pasando el tiempo se nos van a evaporar lo primero que se nos evapora de la piel van a ser los tonos más cítricos frescos los aldeídos los cítricos se nos van a ir y digamos que las partes aromáticas son las que recaen toquecitos se evaporan unas poquitas y recaen otro poquito sobre la base de maderas y ámbar gris que hemos preparado entonces con el tiempo notaremos lo olemos sobre todo para mí me parece más presente lo que es el ámbar gris que en el que se van a pegar un poquito más estas notas es riquísimo mira mi pareja te voy a decir en este momento le queda un poquitito lo tengo allí no no me lo he traído no tenía que haber traído le queda un poquitillo del iris de prada le voy a dar la sorpresa y enseguida que le quede ese poquito le voy a dar ya para que utilice este perfume porque además creo que con lo bien refrescado que está ahora mismo estamos en época de calor estamos en pleno verano creo que es un momento fantástico para dárselo y que empiece a disfrutarlo porque en esas conclusiones que solemos hacer al final de los vídeos si es un perfume de sport este la versión de toalette perfecta luego ya tienes la versión o de le parfum o el otras versiones más potentes con más cuerpo y otra consistencia que si son para momentos especiales esto es para oler bien de diario que digas que rico huele mi chico incluso todos los días con esa sensación fresca de ducha tal cual entonces mira según se lo termine se lo voy a dar como te decía en esas conclusiones si de diario pero que te gusta oler bien te gusta tu perfume rico de diario esto es un perfume tal cual no utilizar cualquier cosa sino eso por supuesto es un perfume que en los aromas es plenamente masculino tiene unas consistencias que bueno por supuesto alguna chica le puede gustar y utilizar este tipo de aromas porque no pero cuando lo hueles huele a hombre huele a perfume a aroma masculino época del año si lo puedes utilizar todo el año perfectamente porque te da esa sensación de limpieza ligereza que da igual que sea en ese sentido versátil pero si lo que buscas es algo fresco además para primavera verano y el verano con el calor viene fenomenal porque tiene esa parte fresca cítrica que en un inicio te va a sentar muy bien y te va a acompañar refrescándote de acuerdo edades súper todas también es versátil en ese sentido para nuestros chicos este tipo de perfume no tiene complicaciones olfativas al menos a mí no me lo parece no tiene ningún aroma que digas muy cuidado con esto yo lo veo incluso fácil de regalar pero si tienes un chico desde 13 años y si entrando en la adolescencia yo creo que esto empieza a ser un perfume muy rico claro también te diría yo si se lo pone nuestros chiquitos más jóvenes nuestros adolescentes este sí podría ser ese perfume bueno aunque sea o de toalette para el fin de semana porque huele muy rico no para nuestros adolescentes y luego para más mayor más de sport pero bueno esto yo como yo lo veo no pero si la verdad es que si ya tenemos chicos imagínate pues que ya llega el momento en el que hacen en el que pues aprueban los exámenes fin de curso del instituto y ese tipo de cosas y le quieres hacer un regalito pues bueno porque son buenos perfumes los de irse al logan y que tenga su primer perfume de marca yo es que hasta lo veo chulísimo por supuesto en este sentido quiero decir que puede ser desde juvenil hasta muy mayor porque esto va a ser versátil totalmente yo creo que en este caso no es solamente esa una mejor definición de los aromas más frescor sino también creo que sigue pareciéndose mucho al aliv san logan al guay que conocemos verdad pero yo creo que en este caso también al no huele como diría yo no huele retro no huele a los aromas de hace 15 años por ejemplo no no creo que esos pequeños toquecitos que le han hecho hacen que sea que vuelva a ser un perfume actual uno de toalette que podría llevar como te digo desde el chaval más adolescente al más mayor y con lo cual tenemos un perfume de diario pero de los que dices oye hasta de diario hueles que te mueres de rico me encanta que lo vas a hacer y ese para mi chico tengo que decirlo es que es verdad pero como te digo mi pareja ha utilizado el anterior o de toalette el de parfum lo tiene pero lo usamos para momentos especiales y el white life riquísimo fresquísimo veraniego a más no poder buenísimo que también lo gasto lo tiene gastado así que bueno amores lo habéis probado os parece que me podéis decir si probasteis el anterior os gusta más menos que el anterior por supuesto es todo cuestión de gustos pero me encantaría saber vuestra opinión y qué opináis sobre ello nada más un beso enorme nos vemos en el próximo perfume adiós